Si buscas rendimiento, entonces es para ti este Nissan March modelo 2015 en color plata. Esta unidad la encuentras con interiores de tela, motor de 4 cilindros, aire acondicionado, estéreo con radio AMFM con conexión auxiliar, Bluetooth y USB, además de manos libres y bolsas de aire, además de unos rines de acero con copas. Llévate este March por $130,000 pesos, agenda ya tu prueba de manejo, 21-33-50-00, estrenar es más fácil en Car One Semi Nuevos.